Si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver tu corazón Yo de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago, cómo es sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento Que te guarda un silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta, mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, mi corazón